Los presidentes de los puertos de Algeciras, Sevilla y Huelva han destacado que Andalucía cuenta con buenas infraestructuras portuarias, pero han reivindicado que hay que dotarlos de más potencia energética y de más conexiones terrestres. También han coincidido en la necesidad de acelerar el ritmo de ejecución de los corredores ferroviarios europeos, Mediterráneo y Atlántico, y han valorado que los tres puertos estén incluidos en la red transeuropea de transportes. El presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Gerardo Andalucía, ha sostenido que los puertos son potencia de infraestructuras de conectividad a nivel marítimo, pero tienen carencias por el lado terrestre que, en su opinión, hacen falta desarrollar con inversiones para conectarlos con el tren a través de la ejecución de los corredores europeos y huir de localismos. En este sentido, ha apuntado que los puertos se autofinancian con recursos propios y, de hecho, el de Algeciras tiene previsto invertir más de 500 millones en cinco años, pero aún así ha sostenido que necesita más recursos y apoyos porque cada vez tiene más vertientes amplias como la industrial. La Andalucía ha advertido también de que el medio ambiente no puede ser un muro infranqueable en el desarrollo de estas infraestructuras y ha resaltado que el Estrecho de Gibraltar es un entorno estratégico que requiere de una política de Estado porque presenta muchas oportunidades de crecimiento.